El pasado, el presente y sobre todo el futuro de los museos se debate en el sexto foro de Museos Musa, donde profesionales interesados en temas relacionados con exposiciones, promoción y difusión del arte y la cultura, previo a las actividades por el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara fue la sede donde se dieron cita a personalidades tanto locales como internacionales en gestión cultural bajo el lema Escribiendo la Historia del Futuro. Maribel Arteaga Garibay, directora del Musa, enfatizó la importancia del evento, pues ahí se pueden y se debe construir nuevas perspectivas para acercar a más comunidades. Veamos a nuestros recintos como escenarios de sociabilidad y de convivencia donde se cultive la inspiración para intervenir de manera activa en temas como la inclusión sustantiva, el fenómeno de la digitalidad, la protección del medioambiente y la inmersión en la multiculturalidad. Descubramos juntos esas condiciones particulares que nos definen y que podemos explotar con el apoyo de los recursos transmediales para llegar a esos públicos que todavía no nos conocen. Las actividades del foro serán dedicadas como un homenaje póstumo al legado que dejó Raúl Padilla en este encuentro y en toda la actividad cultural de Jalisco, puntualizó Arteaga Garibay. Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, lamentó que en México haya una brecha de acceso a la educación en pleno 2023 y que el país no pueda posicionar como una política de Estado a la cultura, de ahí el repensar del rol de los museos y su función social. Y por ello es que yo puedo afirmar que los museos son espacios vivos, son instituciones democratizadoras, son espacios en donde las personas pueden apreciar las principales virtudes del ser humano, son espacios en donde podemos educar y podemos reeducar a la sociedad. Finalmente, quien también funge como presidente de la fundación de la UDG en Estados Unidos, enfatizó que las estrategias de los museos tienen que cambiar, pues la era digital está imponiendo nuevas condiciones en materia de educación y ya se dejó de lado la base que tiene que ver con el humanismo. En la jornada se tocarán temas como estrategias de visibilidad, perspectivas de género, innovación y sostenibilidad y muralismo contemporáneo. Las imágenes son de Eduardo Cierro para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.